hola somos elemento geek y hoy le vamos a estar dando un vistazo a la nueva montura de world of warcraft que se llama iron sky river esta montura apenas salió la semana pasada y pues de todas las monturas que han salido últimamente es la que nos ha gustado más tiene un look bastante agresivo dos cabezas unas turbinas este va bien con personajes de la alianza o de la horda está de buen tamaño la animación está bastante padre aquí lo podemos ver comparado con las demás monturas que se han ofrecido en la tienda y si hay un par más ahí que tienen un buen look pero en realidad esta es la que sentimos que es la la más vistosa de todas las que se han vendido aquí estamos viendo el preview que te da la tienda de blizzard a la hora de comprar cualquier montura o pet te pregunta si lo quieres comprar si está seguro te pide tu password mientras se pone todo azul la pantalla bien raro y así de fácil es que te chingue blizzard tu dinero ahí sale que ya tienes el ítem vamos a cerrar aquí la ventana abrimos nuestras bolsas lo buscamos entre la nave y ahí ya lo aprendimos entonces abrimos la ventana de las punturas y en la búsqueda tenemos algo y ahí lo tenemos lo voy a jalar aquí a mi barra y le damos clic y ahí está la verdad si está bastante buena se ve bastante mejor aquí que en la ventanita donde lo compras las turbinas se ve bastante chingonas las dos cabezas se ve bastante agresiva como que le va bien a un death knight o un warlock al pinche pandita ese que traigo yo pues igual y no tanto pues espero que si estaban pensando comprar la aventura les haya ayudado este vídeo para tomar una decisión la verdad yo pienso que vale mucho la pena y estén atentos a nuestro canal porque tendremos muchos más vídeos como este y de otros juegos y